Bueno, es un encuentro con la élite económica, alrededor de unos temas que son cruciales para la existencia de la humanidad. Ellos reconociéndolos, nosotros algunos líderes políticos quizás luchando por que se coloque en la conciencia de la gente y en el centro de la Política Pública la solución de esta problemática, el hambre, dos, la crisis climática, tres, me voy a ver. Presidente, la situación es un ministro que preocupa del país en el país. Pues, como a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, y el ministro Velázquez lo hizo cuando fue nombrado en la Comisión Independiente Judicial por las Naciones Unidas para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que comportan. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar porque la corrupción, el genocidio, el asesinato, el poder, generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velázquez en Guatemala, es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia y honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos. Él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues en otro nada tenemos que hacer con Guatemala. Presidente, y queda claro que no va a haber aumento de pensión, ¿verdad? De edad, pues, dada a la pensión. De edad. No va a haber ningún cambio de parámetros. En la reforma pensional, uno de los cuales es el más importante, que para nada vamos a aceptar, es subir la edad de pensión. Es decir, 62 hombres y 57 mujeres se mantienen. Vale.